El día de hoy estuvo marcado por un par de sismos considerables en Chiapas y Oaxaca, dos de los estados más activos sísmicamente del país. Según el Servicio Sismológico Nacional SSN, uno de los temblores tuvo una magnitud de 4,8 grados Richter con epicentro a 18 kilómetros de tonalá, Chiapas, a las 10 y 52 de la mañana de la mañana. Sismo magnitud 4,8 o log 18 kilómetros al suroeste de tonalá, Chiapas 2 de diciembre de 18 y 52 de la mañana a la 15,93 lón menos 93,80 pfe 97 kilómetros pic.twitter.com barra ni 1 5 fq2 tp, sismológico nacional, arroba SSN México. December 2, 2018 Por otra parte, el sismo de Oaxaca ocurrió a las 2 y 2 de la tarde horas con epicentro a 115 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca y presentó una magnitud de 4,1 grados. Aunque no hubo daños materiales, víctimas ni desaparecidos, trascendió en los medios que a pesar de ser un movimiento telúrico un tanto notorio, no se activaron las alarmas de seguridad instaladas en la capital del estado de Chiapas. A raíz de esto, la población de algunas zonas se mostró un tanto asustada, pues sin aviso alguno tuvo que abandonar sus labores. Según informó el portal La Verdad, 15 municipios de Chiapas tienen alarmas sísmicas, repartidas en diferentes puntos del estado, siendo 7 alarmas de Tuxtla las que no funcionaron en el momento del percance. De acuerdo con el Sol del Centro, Chiapas y Oaxaca son segundo y tercer lugar a nivel nacional con mayor actividad sísmica respectivamente, solo superados por Guerrero. La intensidad y frecuencia en sus movimientos telúricos se debe a que en esa zona hay gran interacción entre las placas de Cocos, Caribe y la Norteamericana. Estos sismos son algunos de los que han inaugurado este frío mes de diciembre. Cabe recordar que fueron 2.179 temblores con los que cerró el mes de noviembre, de los cuales, uno de Guerrero fue el de mayor magnitud, con 5,4 grados Richter. Con información de Milenio, Crónica, La Verdad, El Sol del Centro y AFA, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.